En esta hora preciosa de la noche, todos mis hermanos que yo les he ido bendiciendo más de lo que ya les he bendecido. Es un gran privilegio estar con ustedes en este lugar por primera vez. Y venir a cantar alabanzas con la agrupación y luego pues a escuchar un momento la palabra de mí, ¿verdad? Yo le diga a los hermanos pastores, hermano pastor local, yo le diga a usted, gracias por esa confianza de traérsenos a este lugar. Y a mi hermano Luis Hernández, allá en los Estados Unidos, también por esa confianza. Hermanos cantantes, solistas, pastores, yo les bendiga a todos. Así que mis hermanos, el tiempo es muy apremiante. Vamos a compartir un momento la palabra de Dios. Y para eso, mis hermanos, lo vamos a hacer en una carta, que es la carta del apóstol Pedro, su capítulo 2 y su versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Bendito sea Dios. A todos los que están viendo esta transmisión, que Dios les siga bendiciendo. ¿Lo tienen, hermano? Entonces lo leemos en el nombre de Jesús. Si me le va a dar un poquito de monitor, hermano, por favor, al micrófono. Bendito sea Dios al monitor. Excelente. Ahí estamos. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos, verdad, mis hermanos? Ok, vamos a hacer algo rápido con esto. Yo siempre he dicho que el sabio, con pocas palabras entiende, el necio, puede pasar otro día y el necio sigue siendo necio. Pero dice su Biblia así. Desechando, pues, toda malicia. Ahí estamos, ¿verdad? Primera carta de Pedro, dos, uno. Desechando, pues, toda malicia. ¿Qué más? Todo en carne. ¿Qué más? Toda hipocresía. ¿Qué más? Toda envidia. ¿Y qué más? Y todas las detracciones. Distracciones. Cierta, hermano. Me voy a enfocar, hermanos, únicamente en dos palabras. Dos frases. La primera que es desechando. ¿Estamos? Y la segunda frase que quiero tomar es desechando toda hipocresía. ¿Escuchó? Desechando toda hipocresía. Es el tema que hoy vamos a compartir. Yo sé que los que hoy más felices van a estar a la hora que se predique esta palabra, es la gente que vive en sinceridad. Pero los que más molestos van a estar en esta palabra, son aquellos que viven en hipocresía, delante de los ojos de Dios. ¡Sí! La palabra desechar significa sacar. La palabra hipocresía, hermano, significa fingir ser lo que no soy. Cuando una persona finge ser lo que no es, cae en hipocresía. Hermano, y esto es algo triste y lamentable, pero yo siempre le he dicho, hay cosas que son inevitables en esta vida. Por ejemplo, es inevitable que en las iglesias hay gente hipócrita, pero sí podemos evitar ser nosotros los hipócritas de esas iglesias. Y qué triste y lamentable es que a veces lo que más abunda en las iglesias es la hipocresía, mis hermanos. ¿Y saben por qué la hipocresía está abundando en estos tiempos? Porque estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos proféticos, dichos por la boca de Jesús. ¿Qué triste y lamentable es que a veces el amigo viene a la iglesia con intención de encontrar gente que lo hace, gente que lo aprecie, gente que le extienda la mano. Y qué tristeza es que a veces el amigo cuando viene a la iglesia, lo primero que se encuentra es con gente hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? ¿A quién? ¿A aquella persona que finge ser lo que no es? El apóstol Pedro les dio esta carta a estos hermanos y Pedro se dio cuenta que esta iglesia tenía un problema y el problema que había en esta iglesia es que muchos estaban viviendo una vida de apariencia y es que cuando se vive de apariencia también caemos en la misma hipocresía. Miren para acá, a simple vista, cualquiera puede pensar que esta planta es natural, pero esta planta no es natural, esto es plástico y así como usted viene esta planta, que pareciera natural, así hay un montón de cristianos que parecen cristianos, que tienen la cara de cristiano, tienen la facha de cristiano, tienen, hermano, la apariencia de cristiano, pero Jesús un día le dijo a los fariseos, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos, así hay mucha gente que por fuera se pide como que fuera cristiano, pero por dentro es un hijo del diablo, hecho y derecho. Gente que por enfrente a ustedes tiende la mano, gente que por enfrente por poco y se lo carga, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, eso se lo dicen en su cara, pero en sus espaldas se lo están hartando, hijo. Dios le bendiga, hermano, pastor, hijo del diablo hipócrita, Dios le bendiga, hermano, pastor, pero en su casa se están hartando tacos de pastor. hermano, si hay algo que Dios ama, es la sinceridad, si hay algo que Dios apremia, es la sinceridad, si hay algo que Dios abomina, es la hipocresía. Este tema surgió hace unos días atrás, subía a una camioneta, el chofer de aquella camioneta, iba escuchando una alabanza, aquella alabanza que si no estoy mal, el autólogo, el autólogo de esa alabanza, es Rabito, aunque por cierto él no se llama Rabito, otro hipócrita, también no se nombra, pero él es quien canta esa alabanza, que dice, sinceridad, Dios está pidiendo de su pueblo, sinceridad, yo me quedé escuchando esa alabanza, hermanos, por cierto es una alabanza que tiene un tremendo mensaje, y el cantador de esa alabanza dice, de nada te sirve orar y orar, si en tu vida no hay sinceridad, de nada te sirve que vengas a derramar lágrimas de cocodrilo, si en tu persona no hay sinceridad, de nada te sirve que estés volando, ayunando, si en tu vida lo único que hay es hipocresía, por eso Pedro dice, deseche toda la hipocresía, porque el único que conoce perfectamente tu vida, si es que hay amor o no lo hay, es aquel chundilla, noche amor de las tinieblas, a una no sabidable, a él no lo puedes escuchar, él sabe si en ti hay sinceridad, o es hipocresía, lo que hay dentro de ti, estamos en tiempos proféticos, tiempos finales, una de esas profecías finales, es cuando Cristo llega a la higuera, ¿se acuerda de esa parábola? supuestamente Jesús tenía hambre, y vio de lejos una higuera, ¿se acuerda de esa parábola? esa higuera representa el pueblo, el pueblo de Israel, aunque por cierto esa higuera representa, tiempos finales, tiempos escatológicos, entonces, pero Jesús cuando ve la higuera, él llega con la intención de encontrar, frutos en esa higuera, porque dice la Biblia, que la higuera tenía hojas, y es que se sabe, que cuando la higuera tiene hojas, es porque ya tiene frutos, triste lamentablemente, cuando Cristo llega a la higuera, esa higuera no tenía frutos, sino solamente hojas, porque me está diciendo, lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 12, que en los últimos tiempos, antes del fin del mundo, por haberse multiplicado, la maldad, el amor de muchos, pero muchos, no significa todos, muchos significa, cantidades, mas no todos, y es que nunca, se equivocó Cristo cuando dijo, muchos, son los llamados, pero pocos, somos esto, y es que los muchos, son los que viven, igual que la higuera, una vida, de apariencia, una vida, hermanos, falsa, pretenden tener frutos, pero Dios los conoce, que en ellos, no hay frutos, y eso es lo que está pasando, mis hermanos, que el amor de muchos, se ha enfriado, gracias hermano, gracias, el amor que hoy se vive, en muchos cristianos, no es el amor que en tuido, que debería de haber, en muchos cristianos, hoy se vive, un amor fariseo, es decir, un amor hipócrita, ¿cuál es ese amor fariseo? es aquel amor condicional, es decir, si tú me amas, yo te amo, si tú me das, yo te doy, si tú me invitas, yo te invito, si tú me saludas, yo te saludo, ese amor no es el amor de Dios, ese es el amor fariseo, el amor hipócrita, porque el amor de Dios, es aquel, aquel que te maldice, bendícelo, al que te hace un mal, hace un bien, y haciendo esto, dijo Jesucristo, harás que le haga, la cara de vergüenza, pero ese es el amor, que hoy se vive, el amor condicional, si te amas, te amo, si te hablas, te hablo, si te saludas, te saludo, gloria a Dios, gloria a Jesús, por eso en una ocasión, dijo Dios, ya me tienen hastiados, con tantos cánticos, que ustedes me cantan, ya me tienen aburrido, dijo Dios, en una ocasión, con tantas melodías, que ustedes me traigan, a la casa de la canción, y sabe por qué Dios, estaba aburrido, con tanta alabanza, que la gente le traía, con tantas melodías, eso lo dicen, en Amos, capítulo 5, 1 en adelante, ya Dios, estaba aburrido, de tanta alabanza, ya Dios, estaba aburrido, de tantos instrumentos, pero sabe por qué Dios, estaba aburrido, en ese capítulo, porque la gente, sin vergüenza, primero le servía, en culto, al diablo, primero le servía, en culto, a Balaam, y después se presentaba, a rendirle culto, a Dios, y después se presentaba, a cantar, en alabanza a Dios, y Dios dijo, ya me tienen ustedes, aburridos, ya no quiero más alabanza, ya no quiero más instrumentos, pero porque Dios, estaba hastiado, que la gente, primero, se presentaba, a rendirle culto, al diablo, y después se presentaba, a rendirle culto, a Dios, y hoy en día, lo mismo está pasando, cuanta gente hipócrita, rendiendo el culto, al diablo, y en la noche, se presenta, con un hijo del diablo, hipócrita, que murió en el senado, y viene la iglesia, como un santito, como que no, matarán, pero ni un mosquito, pero Dios te conoce, que eres un hipócrita, Dios te conoce, que eres un falso, y que la salvanza, nos da de tu corazón, hasta gente, viviendo en hipocresía, preténse, lo que no son, hermano, aprendamos, a ser sinceros, si usted va a dar la mano, déle de sinceridad, si va a saludar, hágalo de corazón, si le va a dar algo a alguien, déselo, pero hágalo de sinceridad, y no de hipocresía, hermanos, ustedes que ayunan, ustedes que les gusta orar, si ayunan, si oran, cállense la boca, no sean como los fariseos, Jesucristo, le dijo a sus discípulos, cuando ayunen, cállense la boca, y no le digan a nadie, que están ayunando, sino a tu padre, que lo vea un secreto, y tu padre, que vea un secreto, te lo recompensará, en público, pero hay cuantos fariseos, hijo del diablo, que hasta se anuncia, en la televisión, hasta se anuncia, en el internet, hermano, dice, vamos a sacar, día 10, día 21, cállese la boca, fariseo, cállese la boca, hermano, dice, los invitamos, a los 40, día 21, cállese la boca, fariseo, y si va a ayunar, hágalo para el señor, y si lo hace de corazón, el señor, te lo va a recompensar, en público, y la gente va a decir, como Dios lo usa, como Dios lo espalda, pero por qué, porque hace las cosas, en secreto, que para regalarle 5, 10 quetzales a una persona, hasta se fotografea, dándole los 5 quetzales, para después, subir el Facebook, que regaló una libra de bolsa, una, perdón, regaló una bolsa, con una libra de arroz, y una, ya la gente abonesta, come frijoles, pero aquel hijo del diablo hipócrita, regala una bolsa, una libra de arroz, una libra de frijol, y antes de dada, hasta se pone, para tomarse la foto, para que vean, que le está regalando, una libra de arroz, o un poquito de dinero, a esta persona, ya perdiste tu recompensa, mi hermano, porque la Biblia dice, cuando da tu derecha, que no lo sepa tu izquierda, porque así, hacen los fariseos, les gusta, hacer las cosas, para que los hombres lo vean, de cierto, digo, que ya perdieron, su recompensa, mas tu dice Dios, cuando des, cuando des con tu derecha, que no lo sepa, tu izquierda, y será bienaventurado, de parte, de tu padre celestial, se abasta la hipocresía, y se abasta, se abasta la hipocresía, se ve hipocresía, abajo en la silla, hipocresía, arriba de la altar, hipocresía en la casa, hipocresía en la calle, y donde quiera, se vive la hipocresía, yo no se, si ustedes han visto, pero la mayoría, no estoy diciendo todo, porque la vida dice muchos, y muchos no significa todo, pero si la mayoría, se les ha metido un espíritu, de hipocresía, horrible, que hasta cuando cantan hermanos, se nota la hipocresía, cheque usted por favor, cuando la gente pasa a cantar, agarren el micrófono, empiezan a cantar, y empiezan a supuestamente, a llorar, pero no derraman ninguna lágrima, nada más hacen, que están llorando, y empiezan, y son los hijos del viejo hipócrita, que no les sale, pero ni una lágrima de sus ojos, porque están más secos, que una pierna, que está en la orilla de la calle, pero ellos, vienen con la apariencia, y pretenden supuestamente, hacer que están llorando, pero Dios los conoce, que no derraman ni una lágrima, hermano, si tú vas a derramar tus lágrimas, que sea sinceramente, que antes de Dios, no haga las cosas, pon hipocresía, llora, derrámate, pero que sea, sinceramente, hoy a la mayoría de cantantes, se les ha metido ese espíritu, la llorona, hermano, ya escucha usted, a la mayoría de cantantes, se les ha metido ese espíritu, la llorona, ¿por qué finge ser lo que no somos? Hermana, ¿por qué finge ser lo que no eres? Si Dios te hizo el pelo negro, ¿para qué te lo pintas de rojo y amarillo? ¡Hipócrita! ¡Payasa! ¿Tú no te gusta como Dios te hizo? ¿No te gusta como Dios te hizo? ¡Hipócrita! Hermano, si ya tiene camas en la cabeza, ¿para qué se pinta el pelo de negro? ¡Hipócrita! Si ya está viejo, ¿para qué pretende ser un joven? Es que, es que para ver qué cacho, cacho de diablo tiene, mañoso. Hermana, si tus cancientes son pujusos, ¿para qué te lo pinta rojo? ¡Hipócrita! Si tus cancientes son rosados, ¿para qué te lo pinta de rojo? ¡Hipócrita! Si tus uñas son blancas, ¿para qué te lo pinta de negro? ¡Hipócrita! Hermana, si Dios te dejó el cabello liso, ¿para qué te lo colochas? ¡Hipócrita! Y usted, hermana, si es tu alocha, ¿para qué se lo aliza? ¡Hipócrita! ¿Por qué fingirse lo que no somos? Hermana, usted que siempre viene el culto, empantaronada, pero como sabía que Carlos Livas iba a vivir, se puso su falda, su corte, ¡Hipócrita! 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 Marimacha, póngase su falda, póngase su vestido. Hermana, si Dios te hizo el chaparrita, ¿para qué te pones esos grandes tacones y pretende ser una gigante? ¡Hipócrita! Así es el tacito de gente, pero se ponen unos tremendos garrotes de este tamaño, ¡así se firma! ¡Hipócrita! hasta cuando caminan cruzan las patas, ¿por qué? Como que fuera con las rotas de las patas, hermano. Ya Dios está cansado de tanta hipocresía, hermano. Ya Dios está fastidiado de tanta hipocresía. Por eso, Dios le dice al pueblo de Israel en el capítulo 58, versículo 1 del libro de Isaías, Dios le dice a Isaías, Isaías, mire esta gente cómo se presenta delante de mí. Se presentan como que si nada hubieran hecho. Se presentan como que si nada hubieran hecho cuando con sus manos le están haciendo daño a la pobre gente inocente. Dios le bendiga, hermano, y es un tremendo adulto, hijo del diablo. ¡Hipócrita! Hermano, no solo eso, hay hombres en el día se visten de hombre, pero en la noche salen del ropero y se visten de mujer. ¡Hijo del diablo! ¡Hipócrita! Al culpo viene con una biblia en la esquina sumándose un cigarro ¡Hipócrita! Aquí en la iglesia cantando alabanzas con malaquías en su casa oyendo música de los temerarios hijo del diablo ¡Hipócrita! ¿Seguimos o paramos? ¡Seguimos! Si digo seguimos esta palabra hipócrita ¡Hipócrita! Porque bien dice la Biblia en Proverbios capítulo 26 versículo 26 dice la Biblia que hay gente que odia pero lo hace con disimulo pero su maldad Dios en la congregación se nos va a sacar a la luz ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! Dios le bendiga, hermano, y todavía pega los dientes que no tiene Dios le bendiga, hermana Dios le bendiga, hermana ¡Qué bueno que vino al culto, hermana! que los del diablo más apestosos asusten, hermano se vieron los muertos, dice dijo el mío que yo pensé que estoy en el teléfono y estaba no, en vivo me gusta gritar más porque le estoy viendo la cara madre en el teléfono no miro cara madre así en vivo más cuando lo miro cara a todo digo yo Taticando la palabra Taticando Aprendamos a vivir Una vida sincera Yo siempre lo he dicho Cuanta gente hipócrita Hermanos que cuando hay feria Con los católicos Allá están en la feria Montándose en la rueda Artándose churros Y el día domingo Se aparecen en la iglesia Como que si nada Hubiese hecho La hermanita se va para la playa Se quita el corte Se pone su bikin Anda enseñando Puros nudos en las patas Y el siguiente día Viene como Santita la iglesia Luli Háganme el gran favor Cuando te tomo agua Dígale que está a su lado Si te lo nadie Tu papá se llama Diano Dígale Dios ama la sinceridad Dios aprecia la sinceridad Hermano Hay gente que viene al altar Y empieza a derramar Aima Papito Perdóname Perdóname Por si al caso Es pecado Y dirá Dios Por si al caso Es pecado Si sos chismosa Sos pleitista Sos novelera Sos malcriada Papito Dice papito Perdóname Por si al caso Es pecado No seas mentiroso Si el que está a tu lado Si el que está a tu lado No lo puede ver Si el que está a tu lado Te cae gordo Es un mentiroso Es un mentiroso Así que no me vengas Con hipocresía Para que digas que amas a Dios Primero tienes que amar Aquel que está a tu lado No importa que daño te ha hecho Si te robó Si te doce Tienes que amar Aquel que está a tu lado Para que digas Que amas a Dios Que ningún ojo No puede Ver en esta tierra Ya basta de hipocresía Ya no finjas En lo que no eres Déjenme que le explique Ya voy terminando Yo les dije Que iba a ser prego En Grecia En el país de Grecia A cada año Se le da una fiesta Que se llama La fiesta de los hipócritas ¿Y por qué se le llama La fiesta de los hipócritas? Porque para esa fiesta Cada persona Usa una máscara Conforme al papel Que va a jugar Entonces Por eso se le llama La fiesta La fiesta de los hipócritas Jesús Conocí De esa fiesta Por eso es que Los fariseos Le dio tu mente Y le dijo Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Que ni entran Al reino de los cielos Y no dejan Que otro entre Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Oiga Que cuelan el bolsito Pero se están En el camino Juegan el mochito Pero se tragan El camino Hay hermanos Que dicen Yo ya no juego Pelota Gracias a Dios El Señor Me sacó de allá Y que bueno Que el Señor Te haya sacado de allá Pero mire para acá De que sirve Que no juegues pelota Si todavía te atas Raptor Marihuanero Hijo de diablo Fueras el mosquito Y te tragas el camino Los hermanos vienen al culto Y andas culto Un raptor Para agarrar fuerza Mejor fúmese Un culo de marihuana El demoniado Vienen a la vigilia Y un raptor Para que no le des sueño El demoniado Cuelas el mosquito Y te tragas el camello Como aquellos que no comen Carne del marrano Porque dicen que es pecado No, si yo no como Carne del marrano Porque eso es pecado No comes carne del marrano Pero cuando pasa una muchacha Enseñando las margas Se te acuerda Se la nunca Mirándole las margas A la mujer Hipócrita Cuelas el mosquito Y te tragas el camello Dios le dijo al pastor ¿Qué es eso? Yo tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Y es que cuando se deja el primer amor Es cuando la gente empieza A vivir en falsedad Pretende ser Lo que no es Pretende amar Cuando no ama Es como aquel mañoso Que está ahí a la par suya Si el de su pareja Dice que la ama Pero porque no se casa con usted Si la ama Porque no se casa con usted Y escuche bien usted Patoja muñosa Que tiene relaciones sexuales Con ese peludo Que está la par suya Si no se casa Y la muerte la sorprende Así como usted está Una candidata más Del mismo infierno 21.8 Y Apocalipsis Dice que los fornicarios Van a tener su parte En el agua de fuego Así que dígale A ese pelón Que está a su lado Que si tanto la ama Mañana mismo Que se case con usted Póngase de pinza Yo le dije que iba a ser previa Póngase de pinza Miren que bonito hermano Tiene muchas plantitas aquí Que son mal Miren Que preciosos Eres Pero es falso Es falso No será que usted se mire Así de bonito Pero también es falso Yo no sé si por aquí Pero en parte de Tierra Fría Cuando agarran a un delincuente Le prenden fuego Lo matan Y lo que aman Pues Y lo que aman ¿Dónde está el amor? Yo no sé Pior si aquí son así hermanos Que cuando agarran a una No le pegan a una santa Con la sierra Lo arrastran por la calle Y si es posible Le prenden fuego Si eso están haciendo ustedes Con esa pobre gente Mañana se lo van a hacer a ustedes Porque la ley de la vida Es que lo que se siembra Se cosecha Y si aquel Está robando gallinas Está robando carros No sé Pero usted se roba las ofrendas Y se roba lo viejo También no hay un juego De que el infierno Por fin de la luz Padre muchas gracias Yo sé que tu palabra es suerte Dios Pero tu palabra es vida Tu palabra es vida Papá Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Yo no quiero ser Esa hipócrita Yo no quiero fingirse Lo que no soy Yo no quiero que mañana Tú me digas Mentiroso Prevejaste Pero no lo viviste Yo no quiero que mañana Tú me digas Mentiroso Cantaste Pero no lo viviste Yo quiero que tú Me digas En aquel día Ciervo fiel y bueno Que lo poco Viste fiel Que lo mucho Te tope Pero yo sé Que eso poco Eso poco Representa A dieciséis años De trabajo Dentro de tu obra Papá Ayúdame a ser fiel No nos permitas Que estemos en el grupo De Dios Que el amor Se le va a enfriar Permíteme Amar de verdad Permíteme Saludar de verdad Aquel que me maldice Ayúdame a amar A aquel que me hace La vida imposible Ayúdame a amar A aquel Padre celestial Que me ha querido Haber fracasado Bendíselo Bendíselo Muchas gracias Si usted considera Mi hermano Que ha vivido Una vida falsa Pídale perdón A Dios Diré al Señor Perdóname Ya no quiero vivir Ayer Yo quiero ser sincero No quiero pretender Ser lo que no soy No quiero pretender Ser como la figuera Que pretendió Tener frutos Pero no quería Ninguno Que esos frutos Estén en nosotros Padre Los frutos De tu Espíritu Santo Que son Amor Gozo Paz Paciencia De dignidad Bondad Fe Mansedumbre Y tempranza Contra tales cosas Dice tu palabra No hay ley Gracias Jesús Muchas gracias Bendice al pastor De este lugar La iglesia Los siervos Los ministros Todos Papá Ayúdanos Ayúdanos A mantenerlos En la fecha En la roca Que eres tu Padre Te lo digo En el nombre De Jesús Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén